La lucha contra el fuego continúa. Hasta el ejército ha llegado para ayudar en las labores de extinción, pero las llamas siguen su camino sin control. Algunos vecinos solo pueden observar impotentes desde lejos, parados en esta carretera, buscando información como sea. Planteamos irnos por otro camino y lo que nos dijeron era que era poco viable, que era muy peligroso, que si nos veníamos atrás, como indicaba el GPS, que podríamos, que corríamos peligro. Aquí están seguros, pero sin poder avanzar. Ni ellos, ni incluso algunos bomberos. Cuatro focos siguen activos, arrasando todo a su paso. Está tú quemar, tú quemar. Quienes no han querido abandonar sus casas, pasan día y noche pendientes de que las llamas no lleguen a las viviendas. Infierno es la palabra que más repiten. Estamos ante el peor incendio por el número de víctimas en la historia reciente de Portugal.